Me encontré contigo. Me encontré contigo y miré al cielo. Cuando llega el amor en una noche no cualquiera, viene el sol y nos toca el corazón, vaya por Dios. Y en el dolor de la calle, donde ya no quedan árboles, entran hojas verdes por mi ventana. Y en el dolor de la calle, donde todos somos extraños y ajenos, hoy nos miramos a los ojos y caminamos juntos. Y en el dolor de la calle, donde brota la violencia y el desamor, la mañana nos ha sorprendido con un beso del corazón. Y tú sabes que no digo cosas raras. En el dolor de la calle, me encontré contigo y miré al cielo. ¡Viva el amor! Mis verdes praderas. Tristes pájaros de la ciudad, pájaros negros que nadie mira. Siendo primavera, sin embargo, el cemento es de un solo color y las flores no nacen en el asfalto. El cielo llora, como lloran los niños cuando pierden sus estrellas, como lloran los enamorados cuando pierden el amor. Triste ciudad, vámonos al campo. En el campo hay más vida. Allí la campana de la ermita es la voz que grita alabando al Señor. Amén, amén, amén. Pero yo oigo, amor, amor, amor. Corazón, mi corazón. Amor, nuestro amor. Ahora que el viento lleva mi voz, quiero decir que te quiero. Que continuamente me ahogas en la catarata de tu sonrisa. Que te quiero. Que quiero bañar mi alma en la luz de tus ojos. Que te quiero. Que eres espuela de mi fantasía que corre por los cielos desbocada. Que te quiero, amor. Que te quiero. Amén. Sabes, un beso tuyo es como dos jícaras de chocolate, cuatro kilos de caramelos y dos cajas de bombones. Y es que, sabes, soy un goloso de tus besos. Ánimo, Pepe. Amanece en la garganta del gallo. Huele a paja, a hierba y a humo. El sol se levanta. Se acuestan todos los dráculas. Tengo un día para vivir. Que no me lo estropeé la sombra o la tristeza. Ánimo, Pepe. Creo en la vida. Creo en la vida y lucho en el ring de las cuatro cuerdas cosas que me aprisionan. Soy payaso de la vida. Robo sonrisas. Lloro con bastante facilidad y se me suben los colores a la cara. Me emociono un rato de veces. Me gusta mirar a los ojos. Me acuerdo de mi niñez y de un patín calle arriba, calle abajo. Me acuerdo de mamá. Me encanta que me parezca a ella. Soy un poco tímido y a veces un poco lanzado. No tengo punto medio. Creo en el amor. Aunque mis amores son desamores. Y lo paso mal. Muy mal. Tengo pocos amigos. Muchos conocidos. Me gusta salir al encuentro de cosas nuevas. Me gusta la aventura. Me encanta viajar y sentir el aire en la piel y el pelo alborotado. Una vez me afité la cabeza. Otra vez lo llevaba muy largo. He conocido momentos de felicidad y momentos muy tristes y amargos. He visto pasar a la muerte. La he sentido. Por eso amo la vida. Sueño. Me gusta soñar. Y sueño despierto. Creo firmemente en las personas. Creo en la humanidad. En los valores humanos. En el llanto, en la sonrisa y en la calma de un niño. En el llanto, en la calma y en la sonrisa de un abuelo. Me gusta poner palabras a los sentimientos para comunicarme y dar algo a los demás. Soy poco constante y me derrumbo enseguida. No me gusta tirar las cosas que no sirven. Las guardo casi todas. A lo mejor sí sirven. Soy como un niño grande que a veces nada contracorriente y con poquitas fuerzas. Cuando tengo plata la gasto. Cuando no la tengo no la gasto. Una vez me llamaron el sonrisas y no me gustaría por nada del mundo perder el apodo. Creo en papá Dios, es decir, creo en la vida igual amor. Porque me da fuerzas, alegría, paz y muchas cosas más. Quiero ser yo mismo. No me gustan los disfraces. Aunque me las llevo todas en el mismo carrillo. Sueño que gano a Sebastián Coe en la gran carrera. Y la verdad es que no puedo ni con mi cuerpo. Soy actor en el teatro de la ilusión, aunque no me dieron el papel. Y todos los días, cuando sale el sol, quiero tomarme la vida con ganas y seguir adelante. Ya veremos. Mi estreno. El día de mi primera comunión, con mi traje de marinero, los brazos cruzados, la mirada al infinito, el corazón con las puertas abiertas esperando al amor. El día de mi primera comunión fue mi primer día de poeta por la vida. Y lloré. La mar estaba de fiesta. Soy como esas aves melancólicas. Soy como esas aves melancólicas que en el silencio de la noche cantan. ¿Quién pudiera en la noche de los sueños cantar en el silencio de tu alma? Ya preparo el apasón de mi corazón. Aún esperanza. Vamos a construir un abecedario de amor. Traed letras de luz y agua de lluvia. Sí, la letra más sencilla. La que pronuncia el aire cuando pasa por los bosques. La que dicen los ríos cuando visitan los mares. La que sale por la noche cuando la luz se acuesta. Transparente y diáfana. Sencilla. Sin adornos ni brillos. Letra de sangre que dé vida. Porque la vida sigue en pie, aunque los hombres huyan. Porque ya hay demasiados besos mutilados. Labios partidos por el desamor. Y demasiadas flores de plástico en el balcón. Porque están llenos de soledad los grandes almacenes. Porque nos cruzamos con el hombre sin caer en la cuenta de que somos amigos, de que somos hermanos. Vengo a ti. Quiero decirte algo amable, algo lleno de luz, o por lo menos, de esperanza. Soy un niño que crece rápido. Y antes de que sea como todos, muy serio, responsable, un poquito amargado y nada creativo, te entrego mi sueño feliz. Vamos a construir un abecedario de amor. Reconstituyente para los enfermos de esperanza. Para los muertos que andan por las calles. Para los que confunden el amor y para tantos disecadores de lágrimas. Oídme todos. Quiero ser escritura de niño que madura el corazón. Quiero ser abecedario de amor. Olvida teléfonos grises, mesas metálicas de oficina, automóviles y televisiones, nada de ordenadores. Contigo quiero llegar a un mundo natural. Que éste se nos muere y sería tan sencillo quererse.